Buenas noches. 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 Y usame en tal, y cada vez la mando en el rancho como la blanca Usame en tal Muchas gracias Muchas gracias Al dos Por supuesto Además este palo Ahora le voy a hacer un par de cantes mineros Porque bueno, ustedes saben En las cosas estas de las minas Cuando ganas el premio Te tiras tres o cuatro años preparándote Y conscientemente cantas minera, minera Y ganas el premio y ya no cantas más por minera en la vida Acabas tan alto de minera y de minera Ya no cantas más en la vida Pero es un cante Verán ustedes cuando nos hacemos, nos traemos la lámpara para Granada Después de toda aquella ilusión, la alegría Venía yo precisamente con una noticia esa mañana Que Granada, mi tierra Era la ciudad con la tasa de siniestralidad laboral más alta de España En pleno siglo XXI Que sigan muriendo personas en el Tajo Me parece una barbaridad Una auténtica catástrofe ¿Quién son los responsables? Habría que ir determinando Yo este, mi premio se lo dediqué A los trabajadores que siguen todavía muriendo hoy día en el trabajo Y la máxima categoría de todos esos trabajadores Quien de verdad, no los de ahora Que de verdad los representaba Se llamaba Marcelino Camacho Y a él se le voy a dedicar a su memoria este cante Dale Paco Dale, dale ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vaco! Voy a hacer dos cantes que apenas se hacen La levantica y el fandango minero Se han levantado Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y cuando, cuando quieras lo me muestro Soy el gallo de la orilla Las dos ballestas gitanas que vienen del Sacromonte son Fita y Encarmi Heredia Muchísimas gracias Yo no sé a ustedes, pero a mí en estas fechas suele pasar Se llena el Facebook y el 20 de mensajes de Feliz Navidad y cosas de esas El otro día, claro, porque nosotros no vamos a cantar Bellancico, lógicamente No por nada, en eso las fechas, pero no vamos a cantar La Caña ahora Pero a mí me gusta hacer estas reflexiones Es que además es una cosa como que me viene el impulso de Paco Paco vino aquí la primera vez con el tío Chano Lobato Y el tío Chano le encantaba hablar, a mí me pasa mucho eso A mí me gusta mucho hablar Y así llenas tiempo Y claro, yo no cuento, ojalá yo la vivencia que tenía el tío Chano Entonces, las cosas estas de la Navidad Yo creo que ya va siendo hora que cambiemos estos parámetros No sé qué les parece a ustedes Yo hago mi monólogo, mi reflexión Luego ustedes ya sacan conclusiones Que vayamos cambiando los parámetros de verdad Y olvidarnos si tenemos papeles de cristianos, de budistas, de mahometanos, de socialistas, de comunistas, de lo que queramos Y ver si de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, estas cosas, de estas palabras tan maravillosas que se dicen ahora tanto en Navidad Si de verdad desempeñamos el papel de humanos que nos corresponde Porque al final, la única, la única bandera que merece la pena levantar es la de la humanidad Le voy a cantar la caña ¡Ale, aqua! ¡Ale, aqua! ¡Ale, aqua! ¡Ale, aqua! ¡Ale, aqua! ¡Ale, aqua! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Pensaba haber traído No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Granada, se acaba ya de salir, que te está esperando el alba, y en el puente de Ergenil, y a la gente de Granada. Es muy bonito, muy arcaico, muy arcaico. Allí también había, es que todavía no me he cogido la suficiente confianza con ustedes como para cantar este fandango, a la vuelta, cuando volvamos, de Córdoba para acá. Bueno, llegamos, cogemos de nuevo la autovía, después del mareo, y la primera comarca cantadora que nos encontramos es la de Vélez, Málaga. Allí estaba Juan Breva, el que decía mi paisano, Federico García Lorca, que tenía voz de niña y cuerpo de gigante. Juan Breva, ralentizó los cantes abandonados, y dicen que fue el padre de la malagueña. Él hacía los cantes que decían, más o menos. Se siembra y vuelve a nacer, se corta una rama verde, se siembra y vuelve a nacer. Pero un amanece, se muere, no se vuelve más a ver, prenda que tanto se quiere. Málaga tiene muchos estilos, el jabegote que es precioso y no lo canta nadie. Yo se lo voy a hacer con una letra de un granadino, un escritor maldito, que era Ángel Ganibet, que escribió Granada la Bella, ponía la sociedad granadina a París. Todavía siguen los mismos, porque los mismos errores que contaba, que luego Lorca decía, aquí se agita la peor burguesía que hay en toda España, están todavía, viven todavía todos. Esta letra de Ángel Ganibet, que es muy bonita, dice... ¡Más lejos, muy lejos de España! ¡Yo me llevé a un ruiz señor! ¡Más lejos, muy lejos de España! Y en tus cantares de tía Quiero vivir en grana Ay, grana es la tierra mía Bueno, fuera, en Málaga, estamos en Málaga, ¿no? Jatibote, Talajavera Pero hay un pueblo, os dais cuenta como los flamencos pasamos de la tragedia siempre a la alegría Esto es algo que forma parte de la idiosincrania Hay un pueblo que es Coim Esto lo acabo de aprender Si no les gusta, luego le dividimos entre cantes lo que les ha costado a la entrega Porque me lo acaba de enseñar el maestro Cancanilla de Marbella Que está por aquí, ahí dentro Tiene un recital, el canca, allí Y como canta Cancanilla, partió la pana Pero le llega un Iba a decir cantes, yo soy cantes de pueblo Le llega un hombre de allí y le dice Canca, ha estado muy bien Pero tú no canta unos cantangos que canto yo Y que quitar el sentido no lo hace nadie en España Y me lo ha estado cantando ahí Claro, nos hemos tirado todo al suelo Porque tienen este deje A ver si me acuerdo yo Lleva la vaca, baby Deja la que viva agua Lleva la vaca, baby Y si no te bebe agua Deja la que viva otra vez Lleva la vaca, baby Viva agua Nos vamos a Córdoba Ah, no, 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 no Miento La Rondeña, no puedo pasar por harto La Rondeña con una letra Con una letra de Federico García Lorca La esposa triste se bañaba en el río de la sierra La esposa triste se bañaba Por el cuerpo le subían los caracoles del agua La arena de las orillas Ya así llegamos a Córdoba y el verdía el lucentino que es una letra preciosa la recopiló el padre de los machados, hemófilos y decía y porque ¿quién de ustedes no se lo cantaría a alguna de sus vecinas? Que también las hay aquí en estos barrios y en mi pueblo Esa vecina que se sabe la vida de en criticar y murmurar Si el tiempo que has malgatado en criticar y murmurado mejor lo hubiera ampliado en blanquear tu fachada que bien sucia las dejado y los tengo que tener y ya terminamos en el albaicín con el fandango que llaman de Frasquito Hierba Buena pero que antes de que naciera Frasquito Hierba Buena ya lo bailaban las gitanas de Sacromonte en la tanta por lo tanto rompamos ya las cosas de la historia que están mal contadas y llamamos los fandangos del albaicín que Frasquito era un tío maravilloso porque además era una persona maravillosa pero no era fandango de él era de el albaicín y en la cruz blanca del barrio y la cruz le daba voz ¡Y no te seré lo que viene el día! ¡Ay, seré lo que viene el día! ¡Gracias! Gracias. Una diputada de cultura que le fascina la cultura. Eso yo no lo he visto en ningún sitio. ¿Ustedes han visto algún ministro de cultura que le guste la cultura? Si son los mapos ricos. Pues en este caso es una cosa excepcional. Y está por ahí. Bueno, ya la conclusión es que usted jalea y canta. No sé si habrá cantado. También canta, baila. Y bueno, además ella es de Vallecas. Y está contentísima. ¡Viva Vallecas! ¡Viva Vallecas! Bueno, vamos a hacer un poquito por Cantiñas. De Cádiz. De Cádiz, perdón, de Cádiz. ¡Viva Vallecas! ¡Ay, España está muy sosa! ¡Dios mío, qué es sosa estaba! ¡Y España está muy sosa! ¡Qué cuenta ya que de mi cae ya puñetones necesitaba! ¡Que me llevaron los vientos ya hasta la orilla ya despertando en mi barca! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! ¡Tenía a tocar y en frente barrió la viña! ¡Valooza! 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 ¡Invencible! Invisible isla de León, porque con los gaditanos, porque con los gaditanos, allá no pudo Napoleón, Napoleón con una parte, con sus escondas, que no llegaron al barrio del hábito moriado, que la victoria me ha armado, de la victoria, Napoleón con una parte, con sus escondas. ¡Vale! Ay, me gustan a mí, me gustan a mí las campiñas de San Luca, me gustan a mí, me gustan a mí, porque me quitan la boca, y esa un perro, carri, la mirri chica, la mirri grande, la mirri chica, la mirri grande, me gustan a mí, me gustan a mí, me gustan a mí, me gustan a mí. Ay, cambiaste todo por plata, ay, la plata se volvió oscura, cambiaste todo por plata, cambiaste que es una, no, José, sin una, ay, por una no se inoclará. Y a revolcarme, 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 y en un capote que huele a sangre. ¡Ale! 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 Bueno, y ahora, porque yo no me lo voy a perder, me voy a sentar ahí para verlo, tengo un pequeñito descanso y voy a ver a la Truco, que es una mejor bailadora. Yo hace ya muchos años que la he visto bailar, luego la he seguido, porque yo soy un aficionado enfermizo, empedernido a mí esto de escribir, hacer críticas, entrevistas. Cuando empecé en prensa a mí me sirvió sobre todo para descubrir el baile, así que es una pasión, es una pasión. Y bueno, él y es una bailadora. Ustedes lo van a ver, uno dice las cosas, pero luego el arte es que lo sientas por dentro y luego digas tú, pues sí, efectivamente. Como decía Antonio Gades, yo veía los cuadros de Miró y todo el mundo, qué maravilla, y yo lo veía ahí. Al tiempo ya empecé yo a decir, si estos que saben tanto, si estos que saben tanto es que hay algo ahí, yo tengo que ver lo que hay ahí. Y se puso, se puso, hasta que lo vio, se hizo íntimo amigo de Miró. ¿Eh? ¿Se le pasa? Sí, sí, sí. Claro, no porque ya le digas, ahora es Miró que me gusta tu cuadro, ¿no? Pues sí, porque a joven, una cumbre del pensamiento, Gades, yo me quito eso, pero bueno. Y bueno, pues vamos a terminar recordando a Enrique y recordando a García Lorca y algunos poemas populares que Lorca los metió a piano con la argentinita. Y que a lo mejor incluso ustedes son capaces de cantarlo, anda jaleo, jaleo y esas cosas. O sea, no sé si han ensayado o no, si están afinados o no, pero casi siempre el público suele cantar esto de anda, jaleo, jaleo y esas cosas, ¿vale? ¿Eh? Lo sabemos, ¿no? Que ha sido de verdad un placer, un inmenso placer estar con ustedes aquí. Espero no haberme hecho muy pesado, espero no haber hablado más de la… porque no me hablo de política, ¿o sí? Hace dos semanas, hace unas semanas nos prohibieron cantar en Sudán, que venimos de Sudán, allí no van a cantar nadie, me mandan a mí como de chivos respiratorios, si lo matan ya no vamos. Y claro, lo típico, no van nunca al flamenco, pues hay un dictador, el más malo del mundo, ha matado a dos millones de personas, un auténtico hijo de eso, ya saben. Y claro, pues yo despotrecando, yo vengo aquí de España, yo tengo una embajada, no sé qué, los policías, os firmáis esto, como habléis de los latigazos y las niñas, pero ¿por qué hablas de política? Que no te puedes ni… ni aquí puedes callarte de política, pero es que aquí hay… En España está bien, en Zapatero, pero aquí tiene que hablar de política también, que me dimos al flamenco, ellos me han preguntado sobre este país y tengo que hablar de este país, de lo que a mí me parece. Le habían dado a 52 mujeres latigazos, una por llevar pantalones, lo vieron, y al día siguiente una manifestación, las poquitas que tuvieron cojones de y las pillaron a todas y a todos latigazos. Hombre, nos reímos, pero a nosotros los pillos allí, y me dieron ganas de ahogarlo en el Lilo, ahogarlo al Benchir este en el Lilo. Total, que no vamos a hablar de política, que ha sido de verdad un placer. Me he traído una gitana que nació de día y otra de noche, del Sacromonte, que son fitas en carne y heredia, el maestro Paco Cortés y mi corazón que siempre está con ustedes. Muchas gracias. El ejército del Ebro Y un día el río pasó, ay Carmela, ay Carmela Y un día el río pasó, ay Carmela, ay Carmela Pero nada pueden contar Pero nada pueden contar Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela Agón, ay Carmela Señor, que florezca la rosa No me la dejen soñar Sobre su carne marchita Florezca la rosa amarilla Si en el vientre de tu sierva La llama oscura de la tierra Señor, que florezca la rosa No me la dejen soñar No me la dejen soñar El cielo tiene jamines con rosas de alegría Entre rosas y rosas, la rosa de maravilla No me la dejen soñar A la nanita, a la nanita, a la lejaremos Una xosita en el campo Y en el llano No me la dejen soñar Una xosita en el campo Y en el llano No me la dejen soñar Yo me subía un pino verde Por ver si la divisaba Por ver si la divisaba Y lo que dices con el pecho del cochíe que la llevaba, del cochíe que la llevaba. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, ya te acabo el alboroto y ahora empieza el tiroteo, ahora empieza el tiroteo. Bueno, muy poquito, ahora después más, a ver, a que se os oiga. A ver, lo mismo esta canción. De los cuatro muleros, somos cuatro muleros, somos cuatro muleros, mamita mía que van al río, que van al río. Si es de la mula torta, si es de la mula torta, mamita mía, ya es mi marío. Yo me he equivocado, yo me he equivocado, si es de la mula torta, mamita mía, ya es mi cuñao. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebrantón. ¡Ajá, Jaleo, Jaleo! ¡Ajá, Jaleo, Jaleo! ¡Hasta acá, vuelo alboroto y ahora empieza el tiroteo! ¡Ajá, Jaleo, Jaleo! 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 ¡Ajá, Jaleo, Jaleo, Jaleo! ¡Ajá, Jaleo, Jaleo! ¡Ajá, Jaleo, Jaleo! Gracias. Gracias a un artista destacado por su compromiso social y por su trayectoria artística. Este año, pues no puede ser de otra forma, se lo vamos a entregar a Juan Pinilla, por eso mismo que hemos dicho. Y lo vamos a hacer de la mano de un pedazo artista que tenemos aquí con nosotros, que nos está cantando y nos está haciendo pasarlo muy bien. Él es un pedazo artista que, bueno, que si puede ser, el año que viene va a estar aquí con nosotros. Él es Can Canilla de Marbella y vamos a tener el gusto de que él le dé el premio a Juan Pinilla. Después de esto, vamos a dar 10 minutos de descanso y luego vamos a pasar a la segunda parte. Venga, un fuerte aplauso para estos artistas. Primero quiero decir, buenas noches, señoras y señores. Sí, por supuesto. Aparte de la gran persona, por supuesto que son los dos, es un gran aficionado bastante grande, un gran profesional, canta de maravillas. Y aquí, mi amigo Paco Barté, pues toca que quita la cabeza. Los dos son maravillosos y la verdad que pido un aplauso muy fuerte para ellos dos. De verdad que sí, de verdad. Mi amigo Juan Pinilla es un gran cantao, una gran persona. Eso que dentro le he dicho lo de las vacas, bebé, dejadlas que beba agua y tal. Eso me acuerdo yo que en un pueblo de Coim, un amigo mío, bueno, un conocido, pero bueno. Y me dice, Can Canilla, mira y tal. Y entonces yo se lo cogí y se lo he dicho dentro dos veces. Y la ha cogido de forma que es una maravilla. Yo es que es un máquina, es una maravilla, la verdad. Le voy a entregar este pedazo de trofeo, que es una maravilla, como un socarillo. Muchas gracias. Señores, yo creo que lo que han hecho ellos dos es lo suficiente para que se vayan ustedes contentísimos, alegres en la gloria, porque no se puede ser mejor artista, mejor cantado. Y ahora la señora que viene, mi amiga Truco, no se puede aguantar como baila. Y los cantaores y los guitarristas, de verdad que es una noche completísima. De verdad que sí.